La justa, que reunió a 34 pesistas de 12 provincias, sirvió para demostrar la óptima forma en la que se encuentran las principales figuras de la selección cubana, quienes se preparan para el torneo mundial a celebrarse del 4 al 16 de diciembre en Manama, Bahrein. Entre las damas, Mary Félix se llevó las 3 de oro con arranque de 105 kilos y envidón de 140 para viatlón de 245 kilogramos. En ese sexo, el podio por provincias quedó conformado por Guantánamo, Granma y Camagüey por ese orden. Ya en el apartado masculino, uno de los pesistas de renombre que salió a idoso en el torneo doméstico fue el representante de los 89 kilogramos Olfide Saez, dueño absoluto de la división con esfuerzos de 155 kilos de arranque, 195 de envión y 350 en el viatlón. Por detrás quedaron el gran mense Yorelvis Machado Oliveira y el espirituano Aldelis García Grandela. La joven promesa cienfoguera de los 102 kilos, Pedro Fernández, se apoderó de tres metales dorados con cargadas de 156, 192 y 348, relegando al más experimentado Ariolvis Begué González de Guantánamo. Destacar que los 156 kilos de arranque de Pedro constituyen nuevo récord nacional juvenil. A la postre, el sexo masculino fue dominado por cienfuegos, que quedó escoltado por las escuadras de Pinar de Río y Santiago de Cuba. En la plataforma del gimnasio Manuel Suárez Fernández de la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, en la capital cubana, se coronaron además el pinareño Arley Calderón en la división de 61 kilogramos, el santiaguero Emanuel de la Rosa en los 73 y la camagüeyana Regla Morales en los 71. También, Yeniuska Mirabal de Guantánamo venció en 81 kilos con cargadas de 100, 120 y 220, y la gran mense Ludia Montero, en su regreso a las plataformas, venció sin dificultades la categoría de 49, mientras los 59 kilos los conquistó la Guantanamera Talisset Díaz. El cuadro de honor del evento quedó integrado por la Guantanamera Yeniuska Mirabal y el cienfueguero Olfides, distinguidos como los mejores atletas, a la vez que el mayavequense Joani Giniebra y el cienfueguero devenido habanero Félix Machín, merecieron premios por su labor como entrenadores. Zulienka Zúmeta de Pinar del Río y Gustavo Contreras de la Perla del Sur se llevaron los galardones a los mejores árbitros del certamen. Tras dos días de competiciones, el campeonato nacional deja la escena lista para que una preselección de cinco antillanos, Ariel Bisbegué, Marifélix Zarría, Yeniuska Mirabal, Olfides Sáez y Arley Calderón, prosigan su preparación con el objetivo de ganarse un puesto al evento mundialista de diciembre. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.